Coim vivió una tarde intensa el pasado jueves, día 29, con una cita navideña muy esperada por los niños y niñas, con los magos de oriente como protagonistas en esa jornada. En la carpa de la Alameda, las familias aguardaban la llegada de sus majestades, disfrutando de una tarde muy especial. Que quieren un carrito de bebé y si pueden un móvil. Pongo que ha sido buena durante todo el año. ¿Yo? Sí. ¡Ay! Pues entonces te lo traerán o no te lo traerán. No lo sé. ¿Qué vas a pedir para los reyes? Pues yo estoy pensando en algún juego de la Nintendo, la Play. José Miguel, y tú sí te he visto yo que has estado con el rey Baltasar, ¿verdad? No, yo con el Melchor. Ah, con Melchor has estado. Bueno, ¿y qué le has pedido a los reyes? Yo ya he hecho la carta y se la he entregado al buzón de la biblioteca. ¿Y se puede saber o es un secretito a ver si después se cumple? Un secreto. Los reyes magos de oriente recogieron las cartas de los niños y niñas de Coim que llenaron la carpa y aguardaron pacientemente su turno para entregar su lista de deseos. Hoy recibimos las cartitas para ver todo lo que se han portado bien y todas las cosas que nos piden. Ya nuestro paje entre todos, cogemos todo y ya para el día 5 pues le traeremos su regalito. Por la noche, para que lo tengan ellos por la mañana el día 6. Ahora tendremos que ver todo lo que ponen las cartas, lo que han pedido estos niños, que son muchas cosas y nada, y a ver lo que podemos traer. Estamos contentos, ven mucha ilusión, hay mucha gente y hay felicidad. Lo que queremos es buena salud y trae muchos regalos, como siempre, todos los años que hemos estado haciendo. Y pues nada, que estamos contentos de estar aquí. La tarde también contó con una chocolatada con la colaboración de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y con una actuación sorpresa de las alumnas de flamenco de la Escuela Municipal de Danza. Teníamos un poco de incertidumbre, porque aquí al final lo hemos ubicado en la carta a los Reyes Magos y no sabíamos tampoco cómo iba a responder la gente, pero como habéis dicho, súper bien. Me gusta a todos mucho, le damos gracias al Ayuntamiento por haber contado con la hermandad y nos hace mucha ilusión hacer este tipo de actos. Pues nada, que piden un huequecito y también lo prohibos son. Y también nos ha ayudado el Atlético de Coín a servirlo a unos chavales y le damos también las gracias a ellos. Desde el Ayuntamiento de Coín también se mostraron encantados con esta visita y con la respuesta por parte de pequeños y mayores en la Plaza Alameda. Estamos viviendo una tarde espectacular de afluencia de gente. Yo creo que tanto los pequeños como los grandes estamos disfrutando al máximo, pues tanto con la visita de su majestad en los Reyes como con la Chocalatá, que creo que es un detalle bonito para esta tarde. Y que bueno, pues también hemos disfrutado una sorpresa del alumnado de la Escuela de Danta Municipal. Así que yo creo que está teniendo una tarde muy completa, con una afluencia, una participación masiva, lo cual se agradece. Creo que todos los actos que se están programando estamos muy satisfechos porque la gente está respondiendo y cuando se organiza y la gente disfruta, para eso te hace y da todavía más fuerza para seguir organizando y seguir preparando para nuestros vecinos y vecinas. ¿Estás? ¿No vas a traer a las poquitas? Bien, todo mucho bien.